El Nuevo Testamento es una colección de escritos sagrados cristianos que ha sido fundamental en la formación del pensamiento religioso occidental. Por ello, es importante conocer quiénes fueron los autores de estos textos y cómo se escribieron. En este artículo hablaremos sobre quién escribió el Nuevo Testamento. Autores del Nuevo Testamento Aunque en los textos del Nuevo Testamento no se identifican claramente a los autores, se cree que los escritos fueron producidos por varios autores. En su mayoría, se considera que fueron judíos de habla griega que vivieron en los siglos II en la región del Mediterráneo Oriental. Los Evangelios Los Evangelios son los cuatro textos que relatan la vida y enseñanzas de Jesús. Estos Evangelios son atribuidos a los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, algunos estudios indican que los autores reales podrían ser diferentes, y que estos nombres fueron asociados más tarde por la tradición cristiana. Las Cartas de Pablo Las Cartas de Pablo son un conjunto de textos escritos por el apóstol Pablo y otros autores. Estas Cartas abordan temas tales como la teología, la moral y la práctica de la Iglesia Primitiva. Se cree que Pablo escribió al menos trece cartas. La Formación del Nuevo Testamento La formación del Nuevo Testamento es un tema complejo y polémico. No se conoce con exactitud cómo se decidió que textos debían ser incluidos en la colección de escritos sagrados cristianos. Sin embargo, se sabe que la selección de los textos se basó en su uso y aceptación por parte de las comunidades cristianas primitivas.